Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Hoy os traigo el reto de la viuda negra Hace bastante tiempo que lo hice, no lo acabé Pero lo hice y se me ha antojado el terminarlo Así que he creado a esta sinemosa de aquí Os voy a enseñar el outfit que tiene y todo eso Este es el de invierno Este es el de diario Es que me encanta esta rebequita de aquí Que es súper elegante y la quería hacer pues así Bastante elegante y que se la note una chica con caché Aunque luego no tenga un duro porque de eso trata el juego De deporte no he puesto nada porque no va a hacer deporte Pero ahí podéis ver el tipo de atuendo que le estoy poniendo Así muy de diva, muy de tal, ¿no? Los rasgos que tiene es de aspiración romántica total Atrayente, materialista, snob y romántica Y la he llamado Irina Punto No se me ocurría ningún apellido Este juego trata de que tienes que mudar a tu sin mujer aquí Tienes que mudar a tu vida negra a un solar vacío Tienes que conocer hombres, enamorarlos, casarse con ellos, matarlos y vuelta a empezar Con el dinero que se queda de cada uno Se va construyendo pues una casa y demás Pues hasta que sea millonaria, ¿no? Pero yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer así Yo eso, empiezo en la nada Pero voy a ir ascendiendo En lo que es el tipo de casa que quiero Yo en lugar de matarlos de forma accidental A mí me gustaría usar el Extreme Violence Que me lo he descargado Yo normalmente no... Ya veis, hay un monto Yo hace tiempo lo usé Pero no le doy mucho uso O sea, a mí me gusta lo siendo normal y ya está, ¿no? ¿Qué pasa si Erzin me está casado? Pues a ver, si solo está con la mujer Pues intentaría matarla Como buena arpía que es Para mí ya está aburrida Normal, quiere acción Si tiene hijos, la verdad Yo prefiero no... Yo prefiero no matarlos Porque me dan mucha cosa Yo a los niños no... Los voy a respetar En fin Como que ganas de fiesta que tiene Sí, ya empezamos, niña Espérate Vale Está perfecta Eso me viene súper bien Así que... Quiero buscar gente Vale Conforme esto En cuanto al dinero Yo le voy a poner Que no tenga ni un duro A la fin Le he quitado Pues todos los fondos que tiene Porque Quiero que se dé prisa En buscarse un... Un marido, ¿vale? Vale, aquí ya pues... A ver Necesita ver obras de arte Venga Vas a ver esto Podría haberse ido al museo En verdad, pero bueno Te vas a tomar un copazo Ah, mira el camarero Eric Lewis Sentación amistosa Venga Así que podríamos conocer a... A este chico de aquí Vamos a cotillear Aunque está trabajando Mejor no... No molesta algo demasiado Ay, cámbiate de ropa, tía Esta no es ropa para ir de casa Cambiar atuendo Vamos a ponerte... Esto de aquí Venga Toma, toma Mírala Aquí no viene ni el tato, tío O sea, perfectamente podríamos Seguir coqueteando con él Y ya está Porque es que... Es que si no voy a hacer el tonto aquí Yo sola Amistoso Yo que sé Agarrea de posesiones No, porque... No me sacas fantasmas, ¿vale? Porque es que no tienes absolutamente nada Cotillear A ver qué se cuece por aquí Vamos a... Vamos a dar un abrazo Eh... Vamos a... Conocer mejor Vamos a ver cómo... Cómo es Lewis Lewis, ¿no? Eric Lewis Ay, ¿por qué te enfadas de repente? ¿Qué te pasa? ¿Qué he hecho? ¿Qué te ha enfadado tanto? ¡No! Es que estoy sola No me dejes Pero es que no vea cabreado Cualquiera se queda aquí, ¿eh? Aquí hay pasta Vamos a ver Vamos a venirnos Aquí Eh... Es que no sé ¿De qué tengo yo aquí? 30 simoleones A presentación amistosa Venga Nos da para... Para pedirnos un copazo Hola, buenas noches Que tranquilo está Eh... Sumo cebada Buenas noches Algo caché, ¿vale? O sea Un tipo cebra cervecente Un vinito Un vinito creo yo Ala, venga Fíjate eso Ay, que aparezca un baromo ya, coño Mira quién anda por aquí El máximo nivel Me encanta Por Dios Qué difícil es conseguir pareja Cuando la quieres tener Cuando no la buscas Hay una fecha de tíos a tu alrededor Solteros Con ganas de mambo Pero... Cuando la buscas No hay ni uno Hola, Irina Te va a enviar... Me estás persiguiendo Le he molado, tío A Eric le he molado ¿Dónde estás? Hola ¿Me ilusionas y ahora no...? ¿No estás aquí? Ah, mira Aquí hay uno Hola Presentación amistosa Preguntar profesión A ver ¿Hay billetitos en tu cartera o no? ¿Habías enterado de que Thomas es ayudante de escritor? El libro es la morsa Ah, tiene trabajo Madre mía que está hablando con tres tíos a la vez Está soltero, vale Pero no pidas más Te estás gastando el dinero en bebida Borracha Elogía de aspecto Vale, va respondiendo bien Qué guapo eres Debo ser romántico No sé si va A reaccionar bien Sí Obviamente Al ligar ¡No! ¡Ay, Dios, no! Al lanzar un beso A ver Cómo reacciona Está Está coquieto O sea ¿Cómo puedes Rechazarme? Se hace el duro, ¿verdad? Se hace el ligoteo Que no te hagas el difícil, ¿no? Ve Ah, mira ¿Quién tengo aquí? Tú te vas a ir a tomar por culo Porque me has Me has puesto de los nervios, tío ¡Fuera! Me voy a quedar con Eric Hola, Eric Vamos a hablar un rato Comportir fotos Comer el plan disparadado Ah, más que físicamente me gusta más que el otro Ay, pero ¿qué pasa? Eres Eres un desastre, ¿eh? Todo lo guapa que es, tío Es un desastre con los tíos ¿Se va? Ay, joder Nada Yo qué sé Ponte aquí a ver si te dan Dinero o algo Tía, pues qué hambre Hoy no lo vamos a conseguir Madre mía Qué mal Mira qué pecha de tíos hay aquí Ay, mira, qué desastre Ahí, ahí, ahí A ver si me alcanza para Para algo, aunque sea Ay, ¿dónde duermo hoy? ¿Dónde voy a dormir? Ah, mira qué majo este Conocer mejor Ah, es materialista como yo ¿Vamos a intentarlo o qué? Primero Sobre soltería Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Soltero, ando soltero ¿Qué eres? Jules rico Está soltero Muy bien Empezamos súper bien Los gran aspecto Ahí, ahí Alimentale el ego Madre mía Estoy hecha polvo Toma Venga Tal vez Súper ¿Dónde vives? Jules rico Es que no me suena de nada Oh, Dios No Esta casa con Vez Hostia Pues tenemos que matar a Vez Madre mía No me acordaba No me acordaba que estaba casa con Vez Hostia, pues Tienen una casa interesante, eh Es que a lo mejor no es Novio de Vez A lo mejor es el hermano Ahora estoy liada, tío A ver, pregunta sobre soltería Está soltero, ya está Entonces Es el hermano, la hermana o algo de eso Vámonos a tu casa Hombre, a ver Realmente a Vez La podemos quitar de en medio simplemente Eh, pero sin matarla, ¿sabes? O sea Podemos decirle, bueno Que ya vamos a vivir aquí los dos juntos Súper felices Vamos a iniciar aquí una vida Y tú, pues, búscate Las bichuelas Que te busques a un hombre Y te cases Y te quedes con su dinero Haz lo que te dé la gana Oh, está preparando de comer Hola, Vez Ay, duchas en la lluvia Ahí Te vas a presentar Y le vas a caer súper bien ¡Ay, no! ¿O sí? Vente pa' aquí Vente, 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 vente ¡No, no, 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 no! No, déjalo así No la apagues, no la apagues No la apagues Gracias, Vez O sea, te quedas viva Y encima me jodes la cena Pues nada, chicos Lo voy a ir dejando por aquí Eh, al final me ha gustado O sea Yo ya estaba un poco Un poco depresiva Porque pensaba que no Que no iba a conseguir el objetivo Que era conocer a un Sim Y casarme con él Y vale, yo sé Yo ya estaba muy por delante Pero bueno Eh No me voy del todo Del todo triste Eh Porque al menos eso Ya sabemos qué hacer Ya Solo tengo que pensar Qué voy a hacer con Vez Que yo pienso Que voy a hacer Pues lo que he dicho Que la voy a mudar A otro lado Y me voy a quedar Con esta casa Hermosa Y preciosa de aquí Ya en el capítulo que viene Será pues Casándome con Jules Y Eh Matándolo seguramente En fin Muchas gracias por verme Nos vemos en el próximo episodio Chao